¿Qué es la acuarela? Antonio, ¿desde qué año pintas? ¿Desde qué edad? Correcto, desde la enseñanza media básicamente, descubrimos educación en la enseñanza media. Ya saqué el primer premio en la enseñanza media en el Liceo de la Unión, compartido con otro amigo. Y de ahí me picó el bichito por el arte, de poder vivir el arte en la enseñanza media básicamente por vocación. ¿Ya? ¿Y este acercamiento fue producto de alguna motivación de alguien, un interés personal? ¿Te inspiraste en algún artista? ¿Cómo nació? Bueno, básicamente yo era bueno para el dibujo y el profesor, don Benito Alvarado del Liceo de la Unión, mi profesor de Arte y Práctica, él tenía un taller extra programático en el liceo y él reunía a los mejores alumnos buenos para el dibujo. Y él llamó a dos alumnos de mi curso y quien les habla era uno de esos. Ahí descubrí mi vocación verdadera por el arte más que por el dibujo, porque ese profesor era de los profesores con vocación, donde él quiso ser pintor, entonces tenía ese bichito con el arte, más allá de la enseñanza común y corriente hacia el alumno. Y ese profesor nos explotó en buena ley y nos enseñó trucos y conocimientos que a otros alumnos no se les enseña, que eran conocimientos artísticos, netamente artísticos. Y ahí descubrí mi verdadera vocación ya llevándola a otro nivel, digamos, dentro del dibujo. Yo ya hacía después, al final de cuarto medio, hacía mucho retrato, un grafito, carboncillo. Y yo quería, en cuarto medio, quería estudiar arquitectura o arte, me acuerdo, en aquel entonces. Ahí nació básicamente mi trabajo artístico. ¿Y en qué momento tomas esa decisión de decir, ya, me voy a dedicar en realidad al arte de manera profesional y este va a ser mi norte en la vida? Correcto. Es un punto específico muy difícil de definir porque yo soy autodidacta, a pesar que había quedado en dos universidades, por factores X de dinero y otras cosas y becas, un joven de una ciudad pequeña no sabía cómo desenvolverse. Entonces soy un autodidacta. Yo defino en algunas instancias que comenzó todo cuando empecé a vender mis primeros trabajos. Porque es muy difícil definirse cuando comienza de forma profesional. Yo, antes a todo esto, menciono que antes de dedicarme de lleno o poder vivir de la venta de mis dibujos, entre comillas, y pequeñas pinturas de la época, yo trabajaba en dos o tres trabajos. Generalmente eran de publicidad, decoración, y yo pintaba en las noches. Y hacía una o dos exposiciones al año, sobre todo en los veranos, en la Semana Unión I, no me acuerdo. Y de a poco comencé a empezar a vender. La gente, el público, más allá de ver tu trabajo y felicitarte, te quería adquirir un trabajo. Cuando el público tenía el interés de adquirir un dibujo mío, entonces yo creo que nace el profesional. Porque nace una transacción de tu arte con la sociedad. Yo creo que ahí nace, con respecto a lo mío, que soy autodidacta, el profesional, digamos. Y uno, cuando recibe dinero por algo que tú haces artísticamente, tú lo llevas a otro rano. O sea, quieres, no es que quieras más dinero, sino que quieres hacerlo mejor, no sé, para que se valorice más tu trabajo. El resto lo hace el mercado. Y eso hace 25 años atrás, en exposiciones en las municipalidades de la Unión principalmente. ¿Cuántas exposiciones has hecho en este registro? Yo ya he perdido la cuenta. Yo comencé haciendo una exposición en la Semana Unión I al año, luego fueron dos. Luego fue vacaciones de invierno, verano, tomaba las fechas festivas, como el 18 de septiembre, el 20 de tu. Luego me fui a Osono a exponer, luego me vine a Valdivia, luego me fui a Osono. Y yo, antes yo exponía entre 6 y 8 exposiciones al año, ya, formales, individuales. De 20, 30 cuadros cada una. En esta etapa de mi vida estoy haciendo 2 o 3 exposiciones. Hay varios tipos de exposiciones, ya, unas privadas y otras públicas. A veces uno expone y expone en un lugar específico, ya, para un público específico. Y a veces hace una exposición abierta. A mí me ubican mucho por las exposiciones que hago en el correo. Y en el correo es mágico, porque es gratis, tienes guardia, tienes luz natural y estás al frente de la plaza. ¿Qué más tienes? Antonio, cuéntanos, ¿cómo es tu proceso creativo? Desde que tienes la idea de una obra hasta que está terminada. ¿Tienes alguna disciplina o algún ritual? Mi disciplina es trabajo, 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 dije la política. Yo trato de enfocarme como una oficina. Yo llego todos los días a mi taller. Yo antes creía mucho en la inspiración. Soñaba mucho. Yo, cuando era más joven, soñaba demasiado. Soñaba despierto, como decían. Y creaba muchas cosas, imaginaba muchas cosas. El punto es que el artista, para concretarla en una hoja, en una tela, en algo físico, viene una síntesis. De todos esos sueños, de toda esa imaginación. Ahora también sueño, pero sueño más aterrizado. Entonces, trato de enfocarme como un método de trabajo. Yo trato de llegar todos los días a las ocho y media, nueve a mi taller. Y trabajo de varias formas. Me enfoco con archivos fotográficos, la representación del paisaje, generalmente. De muchos archivos que tengo. La fotografía digital hoy en día, casi la mayoría de los artistas la está ocupando. Porque en poco tiempo, en forma muy económica, tienes muchos apuntes, muchos archivos. Y puedes jugar en eso. De la imaginación, obviamente, que sigue creando uno... Básicamente, la idea nace de la imaginación, de algo muy simple. Cómo concretarla es el proceso interesante. Yo, un cuadro normal, una cualera de un paisaje, básicamente me enfoco en qué quiero pintar en este momento. Y acá en el sur, yo siempre digo, juega mucho a favor o en contra del clima. O sea, si está en un invierno, a ti te dan por pintar las pozas de agua, o la lluvia, o la neblina en la mañana. Si estás en primavera, básicamente, el proceso de creación va a ser con verdes, con... Si hay sol, a mí me dan ganas de salir, no estar encerrado en mi taller. ¿Te fijas? Salir a buscar, capturar apuntes, hacer cosas. Y bueno, mi proceso de creación siempre se basa en que hoy día quiero pintar esto y me enfoco en eso. Ya principalmente en una acuarela, se comienza por el dibujo, por el apunte, por el dibujo, y luego viene la etapa de color en la acuarela. Yo tiendo a hacer pocos apuntes, casi lo hago in situ a la primera, como se dice. Y la técnica de la acuarela se presta para eso. O te resulta o no te resulta. Y la acuarelista se dice, y bueno, yo lo puedo colaborar, es a la primera. La acuarelista se tira a la piscina al tiro, ¿ya? Y o te resulta o no te resulta el cuadro. Y si te equivocas, tú vuelves a comenzar otra acuarela, porque ese es el proceso de la técnica. Y yo hago muy apuntes, a diferencia del pintor a color, del pintor a olor, yo generalmente te toma apuntes o hace referencias antes de tirarse a la tela. La acuarelista generalmente se tira en situ después del dibujo. Un dibujo muy básico. Entonces, generalmente el cuadro está aquí, en la mente, en la creación. Pero con 25 años de experiencia, uno ya después va sintetizando y lo hace cada vez más rápido. No mecánico, sino más espontáneo, más rápido. Lo que me cuesta a mí es, principalmente, decidir dentro de mis archivos, o decidir qué voy a hacer ahora, una marina, animales, flores, qué voy a hacer. A veces puedo estar dos o tres horas pensando en eso y luego tomo la decisión. Ejecutar la obra, curiosamente, es más rápido, más espontáneo, porque la experiencia te hace eso. Una acuarela generalmente se empieza y se termina entre una a tres horas. ¿Y en algún momento de tu vida creativa te has enfrentado al papel en blanco? Sí, sí, a todos nos pasa eso, cómo quedar en blanco. Curiosamente, los pintores de alolios matan la tela en blanco. La matan significa borrar ese blanco y le ponen una capa de tono. Eso se llama matar la tela. Y es para borrar ese blanco que llega a petrificar a una persona y lo puede paralizar a un creador. En la acuarela pasa lo mismo. ¿Y cómo lo borramos nosotros con el apunte, con la primera aguada? Pero yo creo que en la acuarela hay que diseñarla primero la mente. Pero el proceso de quedar en blanco a un artista muchas veces le pasa eso. Pero ahí está el hecho del oficio, de no esperar la inspiración sino trabajar, obligar a trabajar. Eso es lo interesante. Antonio, estamos en tu taller y me gustaría preguntarte qué significa este lugar para ti. ¿Hay alguna intimidad especial? ¿Permaneces mucho tiempo solo en Cerrado Puntano? Sí, mucho. Yo he pasado varias etapas. Creo que todo artista pasa varias etapas. Yo he pasado varias etapas. Yo antes, cuando estaba soltero y cuando llegué a Valdivia, dormía en mi taller. Pero dormía por dos razones. Una, las circunstancias de todo tipo. No podía arrendar un taller y un departamento para vivir en otro lado. Pero yo siempre, y yo creo que todo artista como el poeta sueña, es vivir, dormir y hacer todo en tu taller. Y yo lo hice por muchos años en dos talleres muy especiales. Y siempre quise tener un taller en una casa grande, valdiviana, vieja, ojalá en una torre. Luego me di cuenta que las torres de las casas valdivianas son súper complicadas de vivir. Porque cuesta mucho subir la escala, llevar los cuadros, llevar los clientes. Es un lío. Siempre quise estar en una casa grande, vieja, con una gran habitación, con ventanales al norte. Hoy en día para mí es un logro, digamos. Si bien es cierto que no tengo un taller propio de propiedad mía, digamos, he estado arrendando. Es nuestro escondite, es nuestro punto de creación. Por lo tanto, uno siempre debe tener un taller agradable, con todas sus cosas. Desordenado, ordenado, como sea. Tus cosas son de creación, tus archivos, tus sueños, está todo en un taller. Por lo tanto, es el punto de partida y el punto de término de un artista que está constantemente creando. Y bueno, en este momento tengo un taller grande, hermoso, hasta con el techo pintado. Y donde tú creas todos los días. Porque te lo pasas, no sé, seis, ocho, hasta diez horas en el taller. Entonces, para un artista es muy especial. Además, en el taller surge algo muy especial. Que es el punto de encuentro de los amigos, de la gente que te viene a ver, que te quiere crear. Pero también es un punto de encuentro donde tú tienes toda tu obra. La antigua, la última, incluso la que se va a proyectar. Entonces, lo tienes todo. En este momento, en mi taller yo debo tener más de 200 cuadros. No se ven todos, porque están todos guardados, archivados. Y entonces, si yo extendiera esos 200 cuadros, tendría que tener un taller más grande. Antonio, tú en el año 2009 ganas un FNDR para el diseño y elaboración de un mural en la Costa Valdiviana. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de Gente de Mar? Perfecto. Uno como creador, como artista, siempre tiene... El muralismo siempre ha estado presente. Lo ejecute o no lo ejecute. Un mural no es fácil hacerlo. Para un artista no es fácil concretar un mural. No por la ejecución, porque el artista siempre va a querer hacerlo. Sino por los costos. Un mural es caro, por decirlo. Y si un mural con buenos materiales, es más caro aún. Si está en aire libre, es doblemente caro. Bueno, un artista siempre tiene metas como hacer cosas grandes. Lo grande por un artista, aparte de una talla grande, una acuarela gigante, es hacer mural. Yo siempre tuve el bichito de crear y hacer muralismo. Pero es complicado a la hora de concretarlo. Y surgió la posibilidad de presentar un proyecto FNDR con el muralismo. Y lo interesante para mí, o para el jurado, o para las autoridades que dan los recursos con respecto al arte, es qué importancia tiene el mural. Porque un mural público debe tener una importancia. El gobierno, las instituciones, te pasan dinero si el mural no tiene una importancia. Y bueno, yo con esos parámetros, con esas bases, yo dije, ok, ¿dónde es interesante y con qué tema sería importante tener un mural? Y surgió la idea de la costa valviana por varias razones. Porque en esos años, el 2009 había comenzado la política regional con respecto al desarrollo de la costa valviana. Y yo había escuchado en la radio que el desarrollo de la costa valviana, aparte de la infraestructura, de toda la cosa pública, venía un desarrollo cultural. Y yo cuando escucho esa frase, se me ocurre inmediatamente el mural. ¿Por qué? Porque yo ya venía pensando en cómo hacer murales. Y había presentado otros proyectos de maquetas de murales, que quería hacer una maqueta de homenaje a los bomberos, por ejemplo, que no salió aprobado. Sí salió aprobado este proyecto de ejecución, en verdad, con el desarrollo, y yo entraba en la parte cultural, el desarrollo de la costa valviana. ¿Con qué tema? ¿No es cierto? Obviamente que era un homenaje a la gente de mar, de la costa valviana a la gente de mar. Y ese homenaje involucraba un mural, ¿no es cierto? Que en aquel entonces yo no sabía dónde se iba a instalar. Porque esa es la otra que hay que tener muy presente a la hora de hacer mural. El mural es dónde se va a ubicar, incluso para qué lado de las coordenadas georragias va a estar. No es lo mismo tenerlo hacia el lado sur del mural que pegarlo hacia el lado norte. Y es una cosa de clima. El lado norte va a durar menos mural porque va a pegar todo el sol, el agua, el viento. Entonces hay que pensarlo muy bien dónde ubicarlo. Y curiosamente en la costa había muy pocas instancias de dónde ubicar un mural. Yo recorrí casi todo, incluyendo Corral, recorrí Nieves, los Molinos, y recorrí los colegios, las instituciones públicas, los consultorios, y llegué a la caleta de pescadores buscando una pared donde se podría instalar un mural. Y curiosamente a veces, en mi experiencia, fue que yo primero tenía que tener la pared y luego preocuparme de las dimensiones del mural o cómo ejecutarlo. Y las dimensiones de este mural en la caleta de pescadores del Piojo era larga, no era un cuadrado rectangular, era largo. Entraron 17 paneles de terciado marino, perdón, 26 paneles de terciado marino, 36 metros por 1,45 de alto. Entonces era largo y cuando yo tuve ese largo se me ocurrió cómo ejecutar el mural, cómo diseñar el mural. Con la temática que ya les dije anteriormente, que es el homenaje a la gente de mar. Yo tomé tres parámetros en este mural, tres parámetros estructurales, que es la historia de los primeros habitantes, o los primeros molucos en este caso, de mar, junto con los primeros habitantes que obviamente eran indígenas, que vivían en la costa de la pesca, reconectores básicamente. Para pasar en un proceso intermedio de mural, que es el desarrollo de las diferentes anécdotas o historias de mar. Como es la pesca artesanal, como es la tragedia, está metido el terremoto del 60, hay un párrafo. Está la musa de los pescadores, que es una mujer. Están los lobos marinos, que es parte de la geografía que tenemos en la costa. Está el terremoto, ya lo dije. Está los ancianos, la dueña de casa, o el anciano, o la madre, que espera siempre a los pescadores, que sufre con eso. Está la fiesta de San Pedro del mar, está un resumen del timón, que lo tomamos como ícono de la embarcación. O sea, sin el terremoto, el marino se muere. Y luego al final, incluso hubo una transacción con la caleta de pescadores, donde iba a estar el mural. Y la transacción involucraba, ¿qué quisieran ustedes que estuviera presente en el mural? Y ellos visualizaban un futuro, los pescadores visualizaban un futuro de la caleta del piojo. Y nosotros al final del mural pusimos ese futuro, que era prácticamente una costanera y una modernidad con respecto a su sistema de trabajo. Básicamente en eso está enfocado mi mural. ¿Y qué emociones esperas que sienta la persona que se enfrenta al mural? Siempre, y es la gracia de un mural público. De partida, uno no lo hace para un lugar específico, para un público específico. Si bien es cierto, está en un lugar específico, que es una caleta de pescadores, con un tema de la gente del mar. Ese mural está hecho para todo tipo de público, incluso si eso pensando en los turistas. Muchas caletas de pescadores estuvieron y están en el proceso de transformar su herramienta de trabajo al mar, porque ya a veces es muy escasa y muy difícil, de llevarla al turismo. Curiosamente esta caleta de pescadores, que hay una festividad muy importante, cultural, folclórica en el verano, se llena, no sé cuánto turismo pasa por ahí. Pero al bajar la escala y enfrentarse a esa feria costumbrista que hacen en el verano, bajan y pasan y se enfrentan con el mural. Yo he ido a vitrinar en el verano cómo actúa el público, cómo actúa la gente. Curiosamente la gente se toma fotos, admira, se queda bajando la escala, se queda parada visualizando y tratando de sentir cada emoción en el sentido de qué hay aquí, qué elementos hay acá. Y muchos, obviamente, que enfocan en Tramotor 60, las anclas, identifican ciertos elementos. En la cabecera principal del mural hay una explicación, propiamente tal, un resumen de qué es lo que hicimos hacer nosotros, una explicación teórica, digamos, del proceso mural, de los elementos, de qué significado tiene cada mural desde el comienzo hasta el final. Y también como para educar al público y explicar de qué se trata este mural. Curiosamente el mural está, creemos que quedó muy bien hecho porque es un mural no pegado a la pared, no está incrustado a la pared, sino que está pegado a la pared. Y ese mural se puede incluso sacar. Está posado en rieles y está hecho en plancha de terciado marino, sellado tres veces y pintado dos veces con esmalte. Esmalte que soporta las temperaturas del mar y eso ha hecho que todavía el mural esté perueno impecable. Y hay que jugar en contra del viento del salino del mar, que es muy deteriorado, sobre todo para las cosas materiales de la costa. Y está en muy buenas condiciones. Pero básicamente el público lo ha seguido bien. Lo más difícil yo creo que fue convencer a un tipo de público que eran los mismos pescadores. Cuando nosotros llegamos con la idea, cuando yo llegué a la idea de poner un mural en su pared de sus galpones, lo primero que nos dijeron, y es una experiencia muy linda y muy real, lo primero que nos dijeron es, nosotros no necesitábamos murales, nosotros necesitábamos motores y botes. Y yo tuve que convencerlos, o como tú le explicas a un pescador, que tú no vienes con un motor, ni vienes con un bote, ni vienes con pintura para su bote, vienes a hacer una creación mural. Cuando yo les hablé de que el tema era de ustedes, era de su vida y su historia, ellos empezaron como un poquito a cambiar su suite. Pero convencerlos a ellos fue mucho más difícil, yo creo, que convencerlos a autoridades o al público en general. Un público en general, de hecho nosotros no tratamos de convencerlos, sino que nosotros entregamos el mural hacia el público. La uno tiene su propia interpretación. Pero es curioso la anécdota que nos pasó de esa vez con los pescadores. Ellos necesitaban murales, y es verdad por un lado, necesitaban cómo vivir del mar. Antonio, y precisamente hablando del público, cuando tú estás creando una obra, ¿piensas en esa persona que va a estar mirando tu obra? ¿O solamente te enfocas en lo que tú quieres expresar? El muralismo, yo puedo hacer con un mismo tema, 100 murales diferentes, con un mismo tema. Yo pienso en el tema, no pienso en el público, porque si yo pienso en el público, es como se dice, estar vendiendo su alma al mercado. Y tú no terminarías nunca, porque jamás sabes o vas a saber qué tipo de público vas a tener, ya sea un profesor, un niño, no sé, un pescador, un sabio de la cultura, qué sé yo. El mural es la interpretación de un tema en grande. Generalmente tiene muchos aspectos sociales. Por ejemplo, el mar y la calidad de pescadores, el tema de los pescadores tiene mucho de social. Y de ahí viene el éxito, generalmente de un mural. Ahora, el mural no se hace pensando en la gente, a pesar que hay murales sí específicos, ya, murales políticos, por ejemplo, murales de una tragedia humana, ya, específica. Pero el mural en una tragedia humana, por ejemplo, no está hecho para los familiares que sobrevivieron, sino está hecho para todo el pueblo y tener presente esa tragedia. Entonces, por eso tiene un golpe social fuerte y por eso es interesante para los artistas tratar de concretar un mural. Nosotros nos enfocamos netamente en la historia del mar, en los pescadores, en todas sus vivencias. Si nos preocupamos, por ejemplo, de tener un mural, tiene un color, mucho color. Fue una discusión grande que tuvimos nosotros con mi colega, que lo hicimos, Roberto Vargas, en el sentido de que el sur de Chile siempre es tétrico, siempre es gris. Tenemos tres, cuatro meses de sol. La costa, si uno analiza, hay harta agua, había poco color. Entonces, nosotros quisimos impactar al público, a todo tipo de público, a través del color. Y creo que lo logramos. Muchos dirán, no, es muy chillón. Ok, fue un propósito, fue a propósito de que sea chillón, que tenga un muy buen color. Que no sea lujo, que no sea café, que no sea azul, que no sea negro azul, negro café. Entonces, quisimos salir de eso. Le dimos mucha importancia al color, con todos los elementos del proceso desde el comienzo hasta el final del mural. Y eso impactó en la costa. Pero es una cosa de costumbre, a ti de primera te impacta, luego te empiezas a meditar, en la tercera mirada ya te agrada el color. Es una cosa de costumbre. Y Antonio, precisamente pensando y hablando sobre el color, ¿cuáles son los colores de Valdivia? Uf, súper difícil definirlo. Yo siempre me acuerdo, y para mí ha sido un gran maestro, acá hubo un gran pintor que se llamaba Ricardo Amante. Ricardo Amante, la crítica valdiviana, entre comillas, porque nunca ha existido crítica artística acá, sino la crítica periodística, o la gente que tiene la posibilidad de escribir en un medio de comunicación. Decía que don Ricardo Amante fue un pintor, de todos los que pasaron acá, vivido acá, obviamente era valdiviano. Pero él fue uno de los pintores que a través de la acuarela, a pesar que igual pintó óleos, recreó la atmósfera más parecida a Valdivia. Yo esa crítica siempre la recuerdo, porque yo dije, ¿por eso será que él es tan famoso? ¿O cómo crear una atmósfera, un color que sea de un lugar determinado como Valdivia? Y yo sé por ti en el que cada artista tiene su propia interpretación de la luz, del color, de un lugar determinado, en este caso Valdivia. ¿Cuál es el color exacto? Es muy difícil. Acá hay cuatro estaciones marcadas, tenemos mucha agua, pero cada día, cada amanecer y cada atardecer, al amanecer y al atardecer ya son dos tonalidades diferentes de un mismo lugar, es muy difícil definirla. Sí tenemos mucha lluvia, sí tenemos neblina, sí tenemos pozas de agua, mucho humo, cañones a leña. Tenemos un paisaje especial que originalmente lo da por las aguas que hay acá, la humedad y los verdes. Pero definir un color específico, ni yo me atrevo, no podría ni con 25 ni con 50 años trayectoria. Y tú que llevas tantos años viviendo en Valdivia, ¿estás de acuerdo con esa idea que se tiene en el mundo cultural de que Valdivia tiene una atmósfera especial para la creación? ¿O es un mito, digamos, que nos creemos todos, digamos, para...? Sí, yo creo que el mundo cultural lo hacemos los artistas, ¿ya? Y cuando yo digo lo hacemos los artistas lo digo de arrogancia. Yo creo que el mundo cultural lo hacemos los artistas porque los artistas lo vivimos. Vivimos en invierno, si se gotea el taller en invierno, si no hay estufa para la creación, ya sea poeta, músico, escritor, lo que sea. En el verano todos felices con el solcito, ¿verdad? Pero si hablamos básicamente del lugar físico, todo lugar, el rincón más pequeño, más insignificante puede ser inspirado por un artista. Lo que sí sucede acá, y yo estando varios años, yo creo que el ambiente cada vez se vuelve más rico. En el sentido de que hay universidades, hay una cantidad de turistas girando, que el turista no tan solo te compra o te vende o te ve una obra de arte específica, sino que el turista contribuye con su conocimiento, a contemplar y a tener diferentes opiniones, con los artistas o con el ambiente cultural. Lo que sí yo creo es que Valdivia es una ciudad muy potente por varias razones. En el sentido de que tiene varias, si no muchas áreas de las artes enfocadas en una ciudad. Música, literatura, cine. Lo último que ha llegado al día fue el cine, es joven, es nuevo en el cine. Lo que más antiguamente había en cultura era, yo creo que los pintores, el arte de los pintores era la literatura y la música. Hoy en día tenemos cine, tenemos teatro, tenemos, no sé, cuentacuentos, literatura infantil, cosas que antes no sabía mucho, teatro, ya lo dije, en el verano hay una etapa donde hay mucho, a Valdivia pasan muchos artistas circense, artista callejero. Ese es un arte muy hermoso, que está netamente, directamente enfocado al público, digamos, masivo. Y en la calle, ya eso es genial, no todas las ciudades pasan los artistas callejero. Y bueno, Valdivia no es una ciudad turística, por lo tanto, pasa todo tipo de arte. Y es muy potente, muy inspirador, yo creo que porque el invierno nos hace encerrarnos y crear, y en el verano, no sé, nos hace contemplar la naturaleza. Tiene magia esta ciudad, hasta el momento. Y por último, Antonio, ¿qué es para ti el arte? Después de esta respiración, yo creo que es mi segundo aire, porque si no fuera por ello, hubiese estado, no hubiese estado acá. No hubiese estado acá. Eso es mi segunda vida, después de respirar. De eso vivo. Es todo. Eso la gente no lo sabe, a veces el público no lo sabe, pero... Yo separo a dos personas del arte. Uno que hace arte, y otro que hace arte, y otro que hace arte y viven del arte. Y para mí el verdadero artista es el que crea, hace arte, y vive de su arte. Y es genial, eso es genial. Aunque te paguen poco a veces por un cuadro, pero es genial poder vivir del arte de tu trabajo. Eso es magia. Ok, muchas gracias. A ustedes.